¿Sabías que en México existe una torta que está hecha de gelatina? Y no, no es en la Ciudad de México. Acompáñenme a conocer la famosa torta de gelatina en Pátzcuaro, Michoacán. Vénganse. Nos venimos hasta acá, hasta Pátzcuaro, Michoacán. De hecho, vamos a pasar al restaurante Once Patios, porque justo aquí fue donde el cocinero Israel Fuentes, creó esta, la verdad, no sé cómo decirlo. Maravilla, torta, cosa rara, no lo sé. Tío Robert, ¿torta de gelatina le entras? Necesito verla. Salió en Netflix. Oye, señorita, en realidad venimos por la famosa. ¿De qué está hecha? Pues el bolillo nada más, se mete al horno, pero se baña en rompope y la gelatina la traía adentro. Tengo ahorita de piña, tengo de jerez, tengo de uva. ¿Y cuál es la más famosa? La de jerez, señor. Pues a ver, una de jerez. Para eso manejamos 16 horas. De hecho, un montón de gente, pues sí, ha externado, ha criticado mucho esta torta porque dicen, ¿cómo va a ser posible que una torta de gelatina? Yo tuve la fortuna de conocer al cocinero Israel Fuentes y él lo que me platicó que en realidad era una comida de la infancia cuando iba a la primaria y que justo por eso de ahí nació la idea. Porque pues su mamá, de una forma como divertida para que comiera, le daba justo una torta con gelatina. Entonces de ahí fue donde se basó para hacer este platillo. Obviamente no solamente pueden comer la torta de gelatina en este restaurante, pues también hay corundas, enchiladas placeras, sopa tarasca, mojarra dorada, charales y muchas cosas más. Oiga, pues tuvimos la fortuna de que Israel justo está aquí en el restaurante. Israel, ¿cómo estás? Bien, gracias, bienvenidos. Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo nació esta idea de la torta de gelatina? Pues fue por necesidades prácticamente, porque yo venía a ayudarle los sábados y domingos a mi abuela. Teníamos carencias económicas y entonces venía a ayudarle a lavar los trastes y ella prácticamente sacaba todos los días, sacaba su topelcito de gelatina y su bolillo. Entonces ya nada más sacaba sus bolillos y los rellenaba de gelatina y nos daba, vengan mis niñitos a desayunar. De todos los días darnos nuestra torta de gelatina para desayunar y ya cuando lo metí en el restaurante, empezó a andar mucho. Oye, ¿y cómo fue que te conoció Netflix? Mira, yo abrí el restaurante un 15 de julio del 2017 y del 15 de julio yo metí las tortas de gelatina en el restaurante. Y dije, bueno, vamos a armar el menú y llegamos al menú de las tortas y ya le digo, pues vamos a hacer las tortas de gelatina. Y el cuarto que me estaba ayudando me dice, ¿cómo que tortas de gelatina? Sí, ya le expliqué que yo las comía. Y del 15 de julio al 2 de octubre ni una torta de gelatina. ¡Ni una! Y cambié el menú tres veces. Pero dejé siempre las tortas de gelatina. El 2 de octubre de ese mismo año me preparé uno, le tomé foto cuando está preparada, cuando está a la mitad y cuando está el plato limpio. Y las vi en la fanpage del restaurante y al día siguiente me hablan de España para preguntarme, ¿qué era eso de la torta de gelatina? Y a raíz de ahí les expliqué cosas. O sea, pero, o sea, resisto ya más así de bueno. Ajá. Sí. ¡Ah! Esa es la torta de gelatina. No, ya si en persona, ya se ve diferente. Oye, ¿y esta torta de gelatina cuánto vale? 50 pesos. ¿Nos la comemos con la cuchara? No, como todo, como torta. La cuchara es igualmente, si te va a quedar la gelatina, es para, ya después la gelatina y te compras el topo, lo que quieras. ¿Y no piensas sacar otras cosas como la torta de gelatina cubana así que tenga de muchas gelatinas? A partir de lo que te comentaba, ellos publicaron en sus medios la historia detrás de la torta de gelatina. Y a partir de ahí, fue que muchos medios de comunicación en nivel estado, en nivel país, replicaron esa nota. Fue en el 2017, en el 2018, en el Netflix, que era eso de la torta de gelatina, que ya tenían tiempo siguiendo. Oye, queremos visitarte, probarla y pues, porque hablábamos, queremos hacer una serie de postres raros. Te etiquetaron a Propeco, te etiquetaron a Secretarios del Estado, qué arreglación, qué asco, cómo es posible, con tu asignada al final, se le podrás sacar semejante platillo. O sea, hubo un momento donde ya querías tú tirar la toalla. Sí, tenía tres mesas. Te digo, no tenía la experiencia en esto, de cómo mediar, cómo aguantar todo ese rollo. Además, el bolillo es como virotito, ¿no? Es de aquí de la región. A ver, es que no es una torta normal, pues. No, pues no, es una torta de gelatina. Pero es que lo rico es, para mí, o sea, sinceramente, el pan con el rompope, como está bien doradito, está muy rico porque a mí también me recuerda cuando comía con mi abuela. Pero eso, el doradito, y cuando está bañado en rompope, eso a mí me gusta. O sea, yo, a mí ponme leche y estaría bien contento. O sea, es que esto, en lugar de hacer una torta, es un postre. Es que está muy rico el bolillo. Ajá. Creo que todo el mundo ha tenido ese antojo también de bolillo con cajeta. Es tanto el sabor y tan poderoso. Y eso a mí me recuerda muchísimo. De hecho, se me hizo muy famoso un clip de cómo comía bolillo con cajetas. Básicamente lo mismo, nada más que es con rompope. Haces un consomé de res. Lo dejas enfriar y hasta arriba se le va a hacer una gelatina. Oye, ¿y el rompope de dónde lo...? También aquí. También es aquí. ¿Ah, tú lo haces? No, es lo que haces. Pongan en los comentarios si ustedes le traerían a esta torta de gelatina. Creo que es un postre diferente y un postre creado por la bonita de Israel. ¿Cómo son las playeras de la torta de gelatina? A ver, échanos porque quiero llevarme una. Pues es más, hasta tío Robert hay que llevarnos una para salir aquí uniformados. ¡Ah, jale! La famosa torta de gelatina. Ve nomás. Y para ti, Israel, ¿cuál crees tú que sea la mejor combinación? ¿Con qué gelatina? ¿Con qué sabor? Con la de jerez. Con la de jerez. Oigan, pues vamos a ver cómo se prepara, cómo se hace esta torta de gelatina hecha aquí. Pues ya que tenemos Israel hay que aprovecharlo, ¿verdad? Sí es. De hecho, ahorita dimos el bolillo, ya le sacamos el migajón. Y ahorita que se dore aproximadamente un minuto, ya lo vamos a rellenar de gelatina y me gusta bañar de gelatina. ¡No es eso! ¡Invasión! 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 Colorado me llamo señores de... El creador es su abuela, él solamente le está haciendo un homenaje a su abuela con este. ¡Ah, pero la mejoró! O sea, el detalle del rhombón, y la dorada del pan, y todo. Muchas felicidades. Si quieren venir a conocer y echarse una tortilla, ¿dónde tienen que venir, tío? Al Meritito Pátzcuaro, que aparte está hermoso, Banda Pátzcuaro. Es chula. Al restaurante de los zapatios, nomás, nomás a las 6, con 10. Ahí está. ¿De qué horas a qué horas? De 10 de la mañana a 7 de la noche. Y exactamente, ¿cuánto va en la torta? 50 pesos. Chido. Que por cierto, esta torta, aunque le llamamos torta cuando es más grande con mucha carne, esta es de postre. A ver si estás hablando. Muchas gracias, mi compa. Ahí estamos, cuídense mucho. Gracias. Oigan, está bastante interesante esta torta. Si ustedes quieren venir a probar esta torta, es en los otros zapatios. Pero yo les voy a hacer una recomendación. Y es que no solamente, si vienen aquí, no solamente prueben la torta. Ese es el postre. Lo que ustedes deben de probar. Miren, Israel es la tercera generación de un corundero tradicional. Su abuela le enseñó toda la técnica, toda la preparación, la envoltura de las corundas. De hecho, él se dedica mucho más a dar ponencias, eventos sobre la corunda. Es un corundero mexicano. Entonces, échense una buena corunda y ya de postre, ya se echan esta torta. La verdad es que venir aquí a Pats Cuaro es una cosa maravillosa. Y, pues, póngala ahí en su lista de cosas por hacer cuando estén acá en Pats Cuaro. Echarse el postre. Postre. No platillo principal. Postre, la torta de gelatina. Conclusiones generales, tío, de la torta de gelatina. Bastante sorprendido por la torta de gelatina. Yo estaba muy escéptico, muy, muy escéptico. Pero se dejó, se dejó disfrutar. Todo sorprendido igual. Está en su punto on point. Insisto, no es un platillo principal, es un postre. Veanlo así. Además, vean qué belleza es Pats Cuaro. Artesanías, comida, cultura. Ya hemos hecho varios, varios recorridos aquí en Pats Cuaro. Se los dejo aquí en las tarjetas. Si ustedes quieren ver todo lo que pueden comer en esta gran, gran, de verdad, gran, gran ciudad de Michoacán. Pero bueno, garrecheros, cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Gracias por ver este video. Aquí andamos siempre recorriendo la Ciudad de México. Todo la República Mexicana. Para que ustedes tengan grandes recomendaciones y tengan esa sonrisa. Porque tenemos una de las mejores gastronomías de México. Cámara, banda. Ahí nos vemos, cuídense. Llegan al tío Robert. Porque obviamente ahí está subiéndose puro de patos. También tiene escupir en el tiempo. Y el tío Robert contra... La ciudad más chingona del mundo. El tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo. Cámara, banda. Cámara. Y obviamente Rory está atrás de ese canal. Sí. Recuerden en tienda foodie.mx. Ahí van a poder encontrar un montón de cosas de la ruta de la garnacha. Y si nos siguen en Instagram o TikTok. Estamos haciendo ahí dinámicas para que ustedes se vengan a comer un día con nosotros. Nos vemos. Todo este video, garnacheros. Aquí te dejo dos opciones más. Para que conozcas todas las maravillas que tenemos aquí. En este hermoso país de México. Y más allá. Suscríbete si no lo has hecho. Déjame también un bonito comentario. Y activa las notificaciones para que te avisen cuando subimos un nuevo video. Cuídate. ¡Gracias!